me silencio ah ya está, ya está no te silencies, ya está, ya está justo cuando dijiste me silencio es justo cuando nos empezó el directo vale a ver si el refresco no aparece ahora es que no me pone espera, vamos a limpiar el chat Dios justo lo mediste ahora justo no, ah pues si, me aparece hola, justo lo clavaste pues no lo enseñe pero lo voy a enseñar en un momento un directo el que? que yo no entiendo porque tengo porque tengo estas visualizaciones aquí en este video se está viendo 366 si, 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 normalmente es muy difícil mira las cantidades 13 pero 366 hay alguien que yo creo que a la gente le empieza a interesar como juego yo al forney yo tengo un estilo muy loco y ya te darás cuenta cuando cuando juguemos yo construyendo también ha sido un poco kamikaze no, yo kamikaze yo kamikaze la kamikaze está ahí detrás esa sí que es una kamikaze pero yo te digo yo kamikaze yo me meto armas a barrer y si hay una de vida pues hay una de vida pero si te voy a repetir las armas mejor que no yo mejor que tenerlo vacío yo si veo una persona me da igual que de valla pico yo le tengo que matar si no me estoy tranquilo jajajaja jajajaja y tengo que subir más niveles porque a ver mientras que carga esto donde está da la segunda lo de las bolas de dragón ¿eh? a ver ¿qué nivel es el coco? ah, ya trofe sí pero ando por el 3 déjame ver cómo van las misiones consigue recompensas oh que cabrón ya lo tiene hecho pime cabrón ya lo tiene hecho ahora 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 está esperando por mí jajajaja vale entonces caemos aquí en la cerradera luego vamos al punto más alto tienes que correr al 500 metros y luego ir a nadar al agua helada esos son 3 creo que de eso te da una bola de dragón joder me estoy perdiendo hoy con mis ahí, ahí, ahí ven, ven luego ¿dónde vas? luego tienes que tirar pues luego tienes que tirar jajajaja jajajaja justo estabas disparándole en la cabeza sí pregunta solo por saber ¿dónde tienes el árbol? ¿el árbol? ¿el árbol? el retoño está a tomar no, pero ¿sabes por qué te lo digo? ¿por? pues yo lo tengo aquí bueno, un poco más abajo en el río y ahí es el mejor sitio te lo aseguro es el mejor sitio porque está todo tapado y nunca que hay gente nunca ni más o menos no está en la mitad del no está en la mitad del mapa pero está guay y sí, llevo un año una temporada de nada más jugando con mando ¿eh? ¿cuándo jugabas con? teclado de ratón ahora no lo soporto teclado de ratón pues yo soy de teclado empecé con mando es que la mayoría o sea, lo normal es empezar con mando y acabar con teclado si le gusta el juego o cada sorpresa así que claro ¿sabes? pero tú mira los los EVPs es que voy yo tengo una tarjeta que no me da los 120 de verdad me llega me llega 90 y ya está yo le tengo puesto para que vaya medio estable es que igual lo podría poner a 120 pues que si va 120 igual va en segundo 120 y luego va a 80 no ahora está estable el juego va bastante estable no, no digo los los míos sí, sí pero vale ¿a dónde hay que ir? aquí primero te recomiendo lutear porque si vienen dos tryhards como una partida que me sé yo yo lo reviento no me gusta esa escopeta por si la quieres tú la de alta potencia sí ahí hay un tryhard no va a venir por nosotros que si no lo reviento la cámara no, pero ya puede ser él no pero ya puede ser ¿qué configuración le tienes puesta? Dios mío ahí lo estás reventando muerto yo tenía las configuraciones en alto yo lo tengo en bajo una tira buena vale hay otro sí, pero con el joder ala a ti te apetecía un poquito pues ahí tienes aquí le repartimos a todos vale tres vale voy a pegar nueve me encanta vale esto es que sabes el problema que no tengo más dinero para poder jugar me quieres disparar me quieres disparar anda pues muerto oye me caes bien eres de mi estilo dice bueno yo soy así me disparando por eso que te iba a contar a mí el teclado del ratón me encanta hay juegos que es imposible que no los vaya que los vaya a dejar de jugar el teclado del ratón pero claro al girar el mira tienes el directo abierto ¿no? sí fíjate esto es mando esto es ratón pero el problema es este que yo hago esto al moverme claro o sea no hace es lo que no es estable es muy difícil o sea a mí me ha costado muchísimo al principio hay tenemos que subir al monte a la montaña sí hostia adiós pero yo tengo yo tengo hacks mandas un fax allá arriba voy a ir arriba porque veo gente ya sé yo menos cargo y te hago el camino limpio no creo que me quiera matar que ahora debe haber jugado a los landers yo no creo estará lleno de cadáveres pero bueno es que aquí me va muchísimo más estable joder mira te invito te invito a que veas como se llama el primer directo que hice con con mando no con la pantalla de 120 o sea está en twitch en twitch no se guardan los directos todos debería te voy a usar la puntita dos white solo la puntita sí sí tú suba la puntita hay un cofre de hecho a veces vale ahí está y luego mira ahora empieza a dar vueltas empiezas a dar vueltas en círculos todo por aquí hasta que hagas 500 metros es otra misión ¿aquí? vale vienen otakus no 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 por debajo por el borde del vale es verdad que no se puede construir es que si me doy cuenta cuando ya estoy destruyendo hostia la puta madre eres tú ¿no? no es el otro es el otro pero no tengo balas no 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 este está uno de vida y el otro le quito el escudo vale no es que me cuesta muchísimo tengo un problema y ese problema no lo sé solucionar que es apuntar claro con el ratón apuntas y plum disparas aquí se apunta hacia arriba y no baja ya se me quedó bugueado el cacharro este ¿dónde está el joystick? a mí se me da fatal apunta con el joystick a ver cuesta mucho con su precisión me cago en Dios ¿cómo? ¿qué le pasa al puto Fortnite, tío? odioso, ¿eh? vamos un momento mejor a la sala porque me está dando problemas ¿sabes lo que me pasa? y nadie me lo quiere arreglar no me va el mando cuando tabulo debería de ir el mando directamente ¿cuándo? cuando tabulo para mirar el chat deja de funcionar el mando ataca vale sobrevivir a la fase de la tormenta ahora he dicho solo uno obten 150 de escudo ah, vale aquí recorre 500 metros en pie en una misma partida eso es fácil eso es lo que le estaba diciendo que tenías que hacer y podemos hacer una prueba se me está ocurriendo una cosa que puede funcionar y si cogemos un coche y yo me subo encima vale lo podemos probar pero no creo que vaya a funcionar no, porque no estás corriendo o sea, no estás corriendo sí pero es que el el cerdaco los cerdacos creo que hay un hito de eso y me monté con un cerdaco encima de un coche y me contó y no estaba andando no estás dentro del coche eso es hay que probar a ver si a ver si funciona después de eso te pone la de nada en agua gélida o sea que vamos a ir a sacar todo y así ya podemos hacer la de nada vamos es que después me quedan las misiones semanales que hubo una que me cayó ya ayer creo mira, la Kamehameha ya está tú lo de Kamehameha tira Kamehameha va a pasar al aire y durante lo que vas a hacer con las intenciones a vibrar a matar no, así es como destruye a gente y dubio destruye a un coche pequeño con un Kamehameha lo destruye un ando Kamehameha quítate el signo de vida con un Kamehameha y así todo el rato O sea que hay que volver a caer por ahí. Sí, para lo del agua, porque lo demás se supone que no es agua gélida. Sí, pero no tengo esa misión, eh. No, no, pero es después de andar con 500 metros. Ah, por ahí va a haber un coche, seguro. Esa es la tercera parte. Claro, pero yo no la apale. Es que no la tengo. Sí, sí. Por eso, sí, ya cuando acabes esa ya puedes hacer la otra. Deseguido. Te ahorras. Si es que me deja. A mí me dejó. Yo hice las tres desevididas. Oye, estamos ahí igualaditos a nivel, eh. Ah, sí. La diferencia es que yo hago bugs de experiencia. Pues yo, bugs de experiencia. Yo hice uno. Hay un mapa. Hay un mapa que está chetado. Que no te pueden decir nada. Bomba pico. Ay, baja coño, que yo no sé por qué bajas tan rápido. Yo bajo mi estilo. O sea, si tú apuntas con el puntito blanco al agua, como el nivel del agua es más bajo, Fortnite cree que tú estás cayendo en un sitio más bajo y caes antes. Al agua. Eh. Sí, porque el... O sea, la tierra debajo del agua está más bajo. Hostia, qué bujo. Qué es esto? Un poquito es otra aquí. No me he dejado a marcar. Uno muerto. Que es que le demos un regalo. Uno muerto. Uno muerto. Uno muerto. Pero ese va a venir. Al coño. No, no, no. No va a venir. Me lo voy a curar. 15, 15. Ah. Hala. Ah. Duele. Me han matado. No. Ojo. A ti, a mí no me curas en la cara, eh. Mamá. ¿Dónde está ese tío? No, ahí hay otro. Es que no tengo balas de fusil, es lo malo. Estoy muerto. Ahí viene. Hola. No, todo duro. Aquí viene. Fuera. Otra. Dinero. A ver, ¿para dónde vamos? ¿A dónde me llevas? No sé. Otra. Vale, la cogí. ¿Cuántos años tienes? 11. Vale. Pronto. Voy a cumplir dos en enero. A mí, ¿cuántos años me echas? Eh... 20. Eh... Cuidado que voy a arder todo. Va a quemar todo. ¡Saldéis! 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 Me voy. Hoy estoy estilo pirómano. Esto no puede ser. No me salía la palabra. Lo iba a decir. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ojalá! Fuera de mi casa, cabrón. Pa' tu casa. Me van a volver a matar. Mil maneras de matar a Yoshi de Galicia. Sí. ¡Ata luego! ¡Que me pica! ¡Que me pica! ¡Que me pica! Y después... ¡Mierda! No puede ser. ¡Jajaja! Pues tengo 28. ¿Estás muerto? Bueno. Pelo menos. ¡Ay no! Es que sin construcción se me va fatal. Tranquilo. Ah, pues te acostumbrarás, eh. Dale. Vale. Es que tengo que hacer... Ojalá... El Rocket no sé cuántas misiones me quedan. Pero no sé cuántas semanas quedan también. Lo que es mío. Yo creo que es mi vida. Antes fue jugar un poco. Es que yo voy por temporadas. Y en esta temporada... En esta temporada le estoy metiendo un trallo. ¡A matar! ¡A matar! ¿Cómo tarda? A ver, a mí me gusta Me gusta más así Oye, dicen Los del Fortnite no saben jugar sin construcción Y una mierda, que vengan ¿Qué me puso eso? Bueno, vamos a patear un poco la isla Aquí no te cuenta, creo No Dicen que hay un bug Pero no sé cómo era con el Kamehameha ¡Ay! Por aquí, aquí había casetas de... No hay cabaña ¿Cómo es? Yo quería hacerlo, pero no las va a ver ¿Eso? No No, no la tengo 360 O sea, dijeron que había un bug que era muy roto Que era una estupidez Pero muy divertido a la vez Yo me aseguro que tienes que ser el mayor jugador de sniper que cae atrás O sea, creo que aún no han parcheado Ven por aquí Es que tú Si pones seis rampas Miras hacia el cielo Y ves el bus Pias a un sniper presado Y en el último segundo Puedes meter en los dientes a una persona Y matarlo en el bus Ah Ah, ja Es que está Darth Vader aquí Me cago en la ¿Dónde estás? Ah, vale ¡Hostia! A media hora Ah, vale Estás detrás Hola, Suso Por allá para el cechis Aquí es el mejor sitio para que pongas el árbol A ver, ¿qué tengo puesto? Creo que tengo un árbol Sí, épico Apunta al agua Apunta al agua Apunta al agua Apunta al agua Apunta por Apunta al agua Apunta al agua Apunta al agua ¿Qué cojones? Apunta al agua Sí, también Eh, vamos, bueno Eh, ¿te funciona? Parece que Que aunque estés con el ala delta abierto Va más rápido, sí Pues o sea Va más rápido Si te estás moviendo con el ala delta Y no más rápido cuando caes Si apuntas al agua Porque el suelo Está en el nivel infeliz O sea, está más bajo Que la tierra O sea Es como si tú apuntas a una montaña Tardón más en caer Si, por ejemplo Quieres caer en En la torre de reloj Y te quedas abajo Apunta a una montaña Y así ya se te desplega Te las sabes todas, eh Dios mío ¿Dónde estás? Pues es tu tapa Toma, que tengo dos escudos Si quieres Te voy a llevar Un subfusil Estas venenosas No sabemos si son venenosas Se podría decir Mira, ¿ves? ¿Dónde está? Mira, pues voy a hacer una cosa Mira Y una semilla Ahí lo tienes Uy, que pensaba que se te Pensaba que se te quedaba adentro Hostia Que se me quedaba adentro, eh Del arbusto Es que aquí, fíjate Tú mira desde aquí Tienes esa visión Y nadie te lo va a ver Justo donde estás tú metido No, no entra Fusil Lo que me gusta es Que cuando no tengo luz Me da Cosas malas Y cuando no tengo luz Me da Cosas buenísimas Todas repetidas ¿Hay algún ratatopo por ahí? ¿Sí o no? Creo que sí Hay que escuchar Ahora Ahora me gusta que pusiera Lo de las pisadas Que lo pusiera más en orden ¿Qué pasaba? Porque por distancia Sonaba mucho más lejos Fíjate, ese está más cerca Esa gente que está disparando por ahí Está más cerca Ya, y tú tienes lo de sordos, ¿no? ¿Eh? O sea, sí Lo de sordos tienes, ¿no? Creo que sí A ver, lo miro en tu stream Sí, lo tienes Vale El sensor Me cago en Dios 33, 33 white ¡Hostia! ¡Otro más! Muerto uno Que se vaya al caray Muérete Puto A ver, es que estás a dos centímetros Y no lo... Ahí está Cuidado el otro 33 ¡Otro más! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a recorrer un poco de distancia ¿Cofre legend? Está ahí ¿Vale, si está muerto también? Voy a poder cofre legend ¿Legendario? Sí A ver si me puedo dar una... Yo creo que necesito dinero Por si tengo que comprar algo Ay, no sé si se te puede dar el oro No, no, voy a coger yo aquí un poco Tengo 600 Si tuve mucho más Ah, de Coffre Legend Coffre Legend creo que... Ya estoy a to... ¿Eh? Creo que... ¡Hostia! ¿Pero por qué me marca ahí? Estoy más ciego con plata, ¿no? Me ponía... O sea... Me ponía... Coger... Quédate ahí, quédate ahí Salta ahí 3, 2, 1 Salta Vale O sea, me... Me diré todo 100 metros más Déjame 100 metros más y ya está No 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 Que vayan a pasear un punti Vale Hostia, y se los cargaron Vale Vamos a por ellos, vamos a por ellos Que creo que les dejaron tocados 4, 94 500 Ya está Yo una hora me lo hago, eh Muchas... Muchas misiones Vale Vale, los dos... Los dos de atrás muertos Queda solo esta vez La roca y la roca La espada Joder puta Pa' tu casa Dinero ¿Quieres tú la espada? No Está bien así Lo que no tengo es balas de escopeta Cero Escopeta... Es que no tengo nada Yo tengo cero Vamos, bonus Espérate Si es de fusil ¿Quieres un regalito? ¿Quieres un regalito ahí? Mmm... Soy de... De designado Sorry Soy de designado Ay... Chico, chico ¿Qué? Ahí hay un otaku ¿Qué haces el otaku? 130 Ay, que me quede sin balas Me duele Aquí lo único otaku soy yo, eh Eso que... Cuenta... Pa' tu casa Muerto, aunque... Muerto o no me mata Me da igual Ho, 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 ho Pero guau Está fuerte ¡Eh! Ahí está ¡Eh! Reviva, reviva ¡No! ¡Ah, no! ¡Que no me deja! Que, que, que se me ha quedado pillado ¡Pero bendito huevo! Su puta madre, tío Si te... Si... Mi ordenador es bueno No entiendo por qué A la sala es mejor Porque si no Vamos a estar viéndole la partida a ese hombre Si yo tengo un ordenador petadísimo A ver, petadísimo Para la carrera que tengo Que yo ya te digo Tengo la configuración de renderizado en épico Y el otro en alto Yo tengo todo Bajo, bajo, cercano, bajo ¿Sabes? Y tengo las construcciones en modo 12 ¿Sabes? Pero te aguanta más arriba Eh... Si, me aguanta muy estable Pues lo que puedes poner es El renderizado un poco más alto Para que se vea más... ¿Sabes? Vas a ver todo bien Pero lo único que no... Vas a tener ni textura ni nada casi Vale, ¿qué más hay aquí? Nada en agua helada Vale Bueno, vamos al agua helada Es la que te decía Sí Es la que tiene forma de pulpo Vamos un segundo con construcciones A ver si... Uy, ¿quieres... ¿Quieres que me muera? Yo lo pongo Pero no sé lo que va a salir Que yo soy más malo construyendo Eh, déjame ponerlo ¿Dónde va? Igual... Si jugamos con construcciones Igual esta, ¿no? Porque ahora sí Tal, pero... La siguiente O esta O la siguiente Miran, tres partidas Yo creo que ganamos mínimo una De las tres Cero construcción Copa de tríos Yo te digo Se me da un poquito bien No mucho Un poquito Cuando me dicen un poquito Me da miedo El evento está abierto ¿Qué evento es? Nada De Otakus Que no se han construido Bueno No, no Los que no se han construido Suelen ir a los de construcción Pero no se han construido Es que No me lo entiendo Porque Voy a copas con construcción Y me aparece un montón de gente Construyendo Y luego voy a copas sin construcción Y aparece gente Tirando puerto y portátil Y están todo el rato Evitando las paredes ¿Pero qué es esto? Pero no puedes editarlas ¿O sí? Sí, sí Puedes evitarla del puerto portátil Y están todo el rato Jugando con eso Con las paredes del puerto de portátil Claro, no puedes ponerlas Pero si un tal Lo tienes Ahí viene Miau 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 Yo soy Mario Luigi No, solo faltaría Que me sacaran una skin del Yoshi Me la compro Eso te lo seguro Ahí viene Pues Ahora no tengo pavos Y quería No La skin falsa de Son Goku Como le llamo yo Literalmente No, no lleve Te estás iluminando Me estoy iluminando No hay sombra No hay sombra o sí No Sigue Hace unas cosas un poco raras Es que tengo un problema Si le doy al botón de disparar Para construir Me vuelvo loco Pero este seguramente Si se puede aprender Ya no hay luz Pon un suelo Pon un suelo Vamos para allá ¿Y cuántos metros hay que nadar? De 250 Me cajo en Dios ¿Pero te haces la maratón ahí? Tranquilo Que con una lancha se haces Amigo mío Con una lancha Truque L Yo de pie en la lancha Ah no Pues tampoco No, no hace falta Si te conto Está mintiendo Pues eres unos nadadores Porque llevo media hora Yo nadando Con unos amigos O sea Yo nadando Y vosotros en lancha Y acabaron en Y yo digo Es imposible Que te cuente la lancha No tendría sentido Y yo estoy media hora nadando Y cuando acabo Y en conflicto la misión Dicen Estamos en piso Ya acabamos Hace media hora Ya Pero ¿Qué es lo que tiene sentido En el Fortnite? No sé Nada Yo aún confiaba Yo aún confiaba Pero se ve que no se puede Nada No tengo escopeta Y creo que aquí Tengo un escopetil Cuidado por ahí Vale Por lo menos aquí No tiene cinco escudos Que se me olvidaba Que se podía construir Me cago en ti Nada Estoy muy mal Aunque tenga escopeta Yo tengo inteligencia No tengo escopeta 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 Pero que Espera Ah Pues muy bien Así me gusta Voy para allá Sí, sí Tiene una escopeta en la cara Y no Una escopeta verde No me me di cuenta Qué guay Mira cuánto luz Exacto ¡Suii! Sí Robo material Robo material Yo es que gasto No, yo robo dinero En este juego robo dinero Es por aquí, ¿no? Eh, sí, sí Ahí Pero ese tiburón Me interesa un poquito Solo un poquito ¿Cuánto es un poquito? Del uno al 100 ¡Hostia! Esto es el karma, tío No puede ser Esto es el puto karma No me joro ¿Dónde va el puto tiburón? El karma es lo que va a hacer ahora Esquivado Yo vi un tiburón A tomar por culo del agua, ¿eh? ¡Hala! 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 Lo peor es que te acabo de dar las sombras Vamos a nadar un poquito Vamos a nadar un poquito Es que tenía yo, pero es que no tenía guales Pero tienes ahí la lanza No, hace falta Yo, yo nago Mira, si estoy en 106 ya Ya, se hace un poquito, pero... Oye... Cuando, digo, ya terminé Y he dado... ¿Y tienes el botón de... De que corra solo, el muñeco? Eh, sí ¿En dónde? Eh, yo lo tengo... O sea, yo lo tengo cuando estoy como... Creo que son 5 segundos con... Andando Me va así Y ahora le di al mazo, por ejemplo, y me va... Me va solo No, 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 no No, 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 no Mira... Dale... Tienes textos numérico, ¿no? Sí Pues en la barra o algo así Espera, te digo ahora cuál es ¿No? Vale Lo tengo en el... El asterisco Pómenlo... Corred directamente en el asterisco ¿Entiendes? Ay, que la puta barca no se puede subir A ver, hijos de puta ¿En serio? ¿Un ataco que no se hucha? ¿Un ataco que no se hucha? Por favor Si, podría necesito meterme el escudo entre pecho y espalda en el... ¿Y dónde está ahora? ¡Me hace falta el escudo, niño! ¡Vamos! Se te transporta Que me matan Me van a matar Este macudo Toma cura Ya se me ha pegado ¿Se metió por aquí, verdad? No ¡Merda! ¿Qué? No, me metí yo de... Esto ya me pasó el otro día Ah, que está ahí yo también El otro día fue muy divertido ¡Ay, míralo! Eso me voy a quedar sin match Ahí está, me voy a quedar sin match Qué divertido Hay otro ahí Bueno, había A uno de vida Le metí 33, 33, 33, 33 33, 33, 33 33 Obviamente los estaba apuntando No tengo balas de fusil Si no, le habría matado Yo tengo 58 Voy fuera Vamos ¡Uy! Nada, aquí no está ¡Cristi! No serás tú O sí Eres tú No Uy Sí Entonces hay alguien tocándome las narices Sí Sí Si soy yo y hay alguien Me lo mato al segundo Yo no tardo tanto Tienes el fusil ahí El... El... Mira, tienes aquí Si por la escopeta yo voy fatal, eh La escopeta creo que te puedo dar yo Voy a por esa escopeta y te miro Ah no, tengo 7 ¿Tú cuántas tienes? 12 Ah, pues vamos Esta la dejé yo Vale, creo que hay... Voy a marcar al medio Tío Tío, qué asco Tío, qué asco Te he dejado una de vida Pero le he perdido una Y hay una piedra que tiene en rueda, eh Y no es la... La redonda Yo tengo la misión de hacer rueda La rueda La rueda La piedra No la hice O piedra o... Oh, 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 oh En esta partida creo que no cogimos Esto, 4... Duelo 4 de 10 ¿Qué hay aquí? El bicho que tienes Mira, balas de escopeta Voy a gastar dinero Yo ya... Yo ya compré unas balitas de escopeta No me voy a matar mucho más Yo estoy gastando dinero por aquí Vale, voy a la cápsula Eso lo... No sé... Ah, sí Te dejo la nube aquí al Kamehameha Me hace falta poder matar a alguien Por eso Yo... Yo tengo misiones Pero tú vas a tener 50.000 más Me quedé muy atrás con todo lo que tenía Eh... Bueno, si quieres voy a pegar sus nuevos Yo compré una nube porque sirve atrás Vale ¿Y había una nube por ahí? No, no, es que... Podía abrir la cápsula Pero no, con mi cerebro es cortito El... 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 El logo vale, ¿no? Ni idea ¿Para qué? Para matar, pero... El cerdaco este creo que no Sí Si le atropellas le quitas 20 creo Aparte que puedes disparar desde... Arruda de él O sea que sí, que está... Elimina oponentes Esto no es un componente Y tú conseguido Da... 5.000 millones de puntos débiles Eh... Está aquí al lado, ¿eh? A ponerme Uy, uh, uh... Uy, uh, uh, uh... Es este creo Creo que es este Espera, 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 ¿dónde está? Señor Carapiña Carapiña Dale Carapiña Mátalo A pico, a pico le hacemos la fusión Le bailamos, le bailamos No sé dónde está... espera ¿La tienes tú? Toma, toma, yo tengo el legendario este ¡Dale, dale, dale! ¡Fusión! ¡Fusión! ¿No se está visionando? No Bueno, ya se salió Son unas gallinas Son unas gallinas de la vida Oye, pues... ¡Uy, la fuga! ¡Me cago en Dios! ¿Qué viene? Pilla el fusil este que está rotísimo No sé, no me gusta ese fusil A ver, me llevo este ¿Te gusta este? Ya no sé ni cuán me gusta, si te digo la verdad A mí me da igual El que tú quieras No llevo este A veces es que me da igual Ahí va el nubes ¡El nubes! O sea, ya voy haciendo misiones Es que de las semanas De las semanales me quedan La de los 10 segundos y hace el daño Es que yo ni siquiera me pongo a hacer misiones Es una nota que ya está O sea, obviamente las de Kamehameha sí Porque, pues, sí que se complican Destruye un coche pequeño con Kamehameha Claro, no te vale un Kamehameha Pero ya no tengo más de esas misiones Recoge una bola de Dragon Ball En Isla Aventura Eso lo hacemos luego Que es un mapa Eso es muy fácil Te digo yo Sí, no tiene música, no Porque si tiene música hay que tener cuidado Porque ya Claro, yo pago la música Pero lo que me putea es que a veces Aunque tengas la música quitada Te sigue sonando Yo pago un MonsterCard Aunque también son bastante tontos los tíos Porque no saben arreglar las cosas como es debido Que suena muy bien Pero tienen un Tienen un Controlador de volumen Que es una mierda Al principio era un círculo Y el círculo tenía ¿Tienes que hacer? No Tengo un pájaro gilipollas Hostia, pegazo escopeta Gracias Sí, ya no puedo ver de lejos Que no quiero acarme, coño Es el pájaro que da más hard loot Que todos los cofres que has visto No perdías Sí Fortnite por pájaros Correcto Por pájaros Más loot, más loot Gente Estamos aguantando bien, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te lo dije o no te lo dije? Es un bot, tío Es malísimo Pero no Para, para, para Para, para, que no�로 Estaba una meía En toda la mocha Me costó no matarlo, eh Menuda mocha, ¿eh? Menuda mocha le metí locked loop Y me metí 40, 40, 40 en la cabeza Y yo, ups, casi me mató Está chetadísimo Se han pasado, eh Guay, el arma este tampoco Se queda corta, eh Porque como Cuando tengas�st Pues tenemos un pequeño problema, necesito conseguir 150 de escudo. Bueno, que sea fácil. Pero... Pues toma escudo. Ah, no, que ya tienes. No, ese es el problema. Eh, tochas. Vale, eso tranquilo, que lo arreglamos ahora. No hay problema. Voy a robar aquí unos Kamehamehas, voy a dejar ahí una nube que no pueda en suelo, para quien quiera. ¡Ah! ¡Tapamos un coño! Tienes que ver. No tengo gente que así me pilla la tormenta. Lo digo porque yo sí. Gracias por llamarme. Vale, está guay. 2121, guay, eh. A uno de vida, a uno de vida. ¡Tua, chaval! Está chetadísimo, una vez lo pillas lo matas. Ya. Vale, ahora hay que decir... Y esto. Yo solo quiero el material. ¡Hostia, puta madre! Lobo de mierda. A lobear tu puta casa, hostia. A la lobby. Necesitas balas de algo porque voy full balas de todo. Yo de todo. De escopeta y de fusil mayormente. Y del designado también. Yo tengo 287, 73 de escopeta y 287 de fusil. Yo no sé cómo llevas tú colocado el loot y todo. Bueno, el loot no se puede tocar. Yo llevo pico, fusil, escopeta, kamehameha, nube, tira. Es que yo meto los... Los snipers ahora los meto de primeros. Bueno, es que... Al ser de mando... Vale, tiene... ¡No! ¡De siempre! Eso es de siempre. Lo estoy cambiando. Bueno, ya. Ya, pero... Normalmente los DPC... Los controles son... Uno, dos... No. Algo... ¿Sabes? No. Depende. Porque mi tecla... Mi ratón tiene para cambiar. Me vuelvo como vivo. Le he metido... ¡No! Le metí... Casi uno de vida. En el aire cuando hacía el kamehameha. O sea, estaba haciendo el kamehameha... Y casi que... ¡Kamehameha! Mira, hay uno ya. Yo estoy en la nube aquí. Entonces, si me disparas, automáticamente es un muerto. Y si no me disparas, pues tan bien. Porque te he visto. Muerto, anda. Con el kamehameha. Ya lo dije. Si me disparas, es tu muerte. Y si no, también. Porque te he visto. Para tu casa. Eh... Su fu épico. Si te interesa... Joder, su puta madre. Estarte quieta. Me cago en tu puta madre, hostia. Que pocas kills me ha hecho yo. ¡A otra más! No. Es que... Llega un momento de la partida. Es que estamos yendo separados. Y nosotros estamos matando gente. Y si quieres... ¡Viene! 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 ¡Voy! ¡Mierda! Que no se cambia de esto. ¿Qué haces? Te mata, gilipollas. Ya está. Apañado. Ah, porque dan dos. Y aquí hay una corona, no me jodas. Esto es una corona. No, no. Es la nube. Es la nube. Le dije que la íbamos a ganar. Le dije que la íbamos a ganar. No desconfií. Le dije que era un poquito de lo mismo. Espera, vamos. Tiene sitio para llevar... Voy a reforzaros. Le voy a meter un hostiazo a aquello, por si acaso. Ya, por la cara. Por la puta cara. Por la puta cara. A verguarnos de las... Y hay árboles que son indestructibles, su puta madre. Indestructibles, ¿eh? Sí, sí, sí. Este. Ah, pues no. Es por el otro día entonces me encontré un... Un... Un falso. Mira el pájaro. Mira el pájaro. Un falso. ¿A dónde vas? ¿Cómo fallar balas? Uuuu. Me interesa, porque hubo una azul. Ahora sí no puedo llevar esto. ¿Qué está haciendo? Eh, ¿qué hacen esos rodaditos? Corramos, por favor. Ha. Ha. Ha dicho corramos. Vamos a ver. Que seguro que están ahí campeando. No, que creo que están diciendo eso. Pues me da la sensación de que sí que es más fácil. Están aquí, están aquí. Están en el daily. perfecto, han declarado su muerte a intentar dar nubes ya no es daily eh, ahora es laguna bueno, casi me voy a aprender yo otro nombre a ver hijos de puta vais a presenciarla, hostia le haremos un doble le hacemos un doble, donde esta, donde esta vi uno por ahi, voy a tirar nube ahí bueno no hace falta Kame ya no hace falta Kame si le pudo meter 2.96 en la cabeza eeeh eeeh te gusto no? y lo peor es que iba fullmatch eeeh buah chaval te gusto el modo construyendo no? vamos un momento a la Sara, buah que cosa es que yo y yo yo construyendo soy pues es que yo construyendo si le cojo un poco el truco no hay problema que no es Goku hijos de puta que no es Goku que es un hermano feo, es un hermano falso coño pero en serio no me jodas que 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 coño que... ay dios mio se ha tapado... dios en serio porque le han puesto eso debajo de los ojos si... estoy mirando lo del directo si parece que que... que... gotens en serio que parece que se ha tomado una cerveza antes de tiempo y es un niño pequeño conchu jaja jaja vale que me queda, a ver no se puede... no se puede... spamear... vale, no jaja estoy la que me queda digi spameandolo quieres hacer la de las mis... las... las islas si fase de tormenta eso se hace jugando el que? islas de aventuras de dragon ball pero no se... eh... hazme el y pongo la isla cosas locas jaja eh quieto, que ha pasado, que ha pasado quieto ordenador vale esta aqui vale ahi esta es que ya... ya te veo que llevas el otaku es que no se porque no esta en mi nombre pero bueno bueno simplemente mira mi cono que es de... hay que tener cuidado a ver si tiene música jiji jajaja muy bien surcho, jiji jajaja a ver es que estoy... tengo puntos por que no canjear jajaja jajaja ah pero tu... vale mira esto es una maldita droga vale? solo tienes que pillar frascos que parecen... de caigo no digas esas cosas en directo por dios como me van a venir encima voy a desenganchar el teléfono y voy a engancharlo espera si quieres quitar el volumen porque como tenga... como tenga música de goku de goku no tendria que sonar porque es el... no se ahora lo otro teléfono cargar dos años mas tarde no se no se no se dos años mas tarde dios mio por favor voy a llamar a mi hermano espera tarda tres años en cargar eh eh voy a llamar a mi hermano espera mi hermano pequeño mi hermano pequeño vale mira ahora tienes que tirarte con la nube y... hola hola a ver que te dices me escuchas ahora me escuchas eh pues no va no va que paso me escuchas normal no me va que asco que asco a ver ooooh llega el momento hay que pillar cien capsulas si tian correcto voy a contar igual que cuentas tu por aqui espera que se me ha quedado una atras tranquilo hay como 500 osea que no hay que pillar todas ya tengo una bola de dragón hay otra mira dale a esto ven aqui esta es la mas dificil porque tienes que darle un boton dale aqui vale y ahora vamos aqui a donde pone dragon ball bola de dragón bola de dragón mira es super dificil la pillas que dificil pues eso esto tiene musica eso es tiene musica y te esta si yo lo estoy escuchando te esta apareciendo aqui si pero justo en la entrada yo si estoy corriendo a mi no me aparece la musica puedes estar corriendo distinto osea que osea que osea que no a mi se no se el perder no a cada vez bueno y cuando acabe si quieres pues la gente osea que se me olvidaba que podia volar mira estoy en una nube sobre una nube ve hacker hacker bien eres hacker que no lo sabia que habia cosas encima ostri osea y quien estará tirando kamehamehas yo no quien sera tu que se esta poniendo la pantalla en azul dejadme es que lo que pasa es que no puedo disparar por fuera si no estaria muy roto para amolizar pero bueno no se puede pues solo puedo hacer el sonido ah como a mi no es ali hay un sitio de batalla si quieres luego ver si quieres luego ver si quieres luego ver bien a ver tal si vienes aqui te manda a la y que pasa si me quedo aqui que pasa si me quedo aqui que pasa si me quedo aqui ehh no me mata esto estas pasando donde estas? aqui en la entrada justo tu hacker? no me mata que que esa hacker? are you hacker? are you hacker? jajaja jaja jajaja jajaja por el programa no me va me cago en la hostia ee ey atravieso que divertido y si tiro la nube? ah bueno asi no atravieso pero cuando hacen un sandwich si que la atravieso que guay 50 Ya que puedes estar media balada cogiendo el cajuelo. A ver, no se hace rápido. Están bastante fáciles. Por lo menos, porque lo que me permitían 100 justas era para matarlos. Porque hay algunas que yo no había visto ni siquiera. Acabo de ver, pero no había visto. Vale, 57. Va, pues ya lo tienes. Las últimas 59... Esto no es fácil. A ver, esto está llenísimo. ¿Así? ¡Aquí hay más! ¿Pero esto qué es? Y antes no lo has visto. Claro, es que está petao esto. Está hosteao. Está literalmente lleno. Está llenísimo. Yo creo que tiene que haber como 1000 o 500 por ahí. No va a haber 500. No, no, pero algo así. Aquí hay... como mucho, 150. No creo. Bueno, o que reaparezcan. Porque es que yo pillé todas y había un montonazo. Déjame saltar, hijo de puta. A ver, me cago un tío. Déjame bajar. ¿Y ahora de dónde sacaste eso? Magia. Otaku. Magia negra. Magia Otaku. Que no me manches, eh. Ahí va, ya me he manchado. Aquí no me puedes pintar de naranja, ahora sí. Te puedo pintar de morado, incluso así, eh. Bueno, y si te consigo. Si me pillas. Ah, carajo. Me pillo. Te pillé. Y justo cuando saltaste. Es que viene... No... Vegetta. Si, pero cuánto está? Ya no sale ni los... Si, Vegetta 1800. Pero es que no me gusta, parece como si estuvieran colocados. No mejor. Si tiene la cabeza... Tiene una cabeza como una calabaza... Ya... No sé si es el de Heta o... No, por lo menos... Como se llama... Son Goku tiene las proporciones un poco bien. Pero después está mal hecho. ¿Terminaste la misión? Espera, que no sé cuántas me quedan. Uy, creo que me falta una. Y no sé dónde está. Ahí atrás hay más, mira. Ya, ya, ya. Truco otaku. Truco otaku. ¡Pum! Soy la nube. Ahí está. Lo peor es que te da muchísima jefe. Poco a poco. Pero, ¿sabes? Vamos a los dos. Y aquí que puedes luchar contra... Entra un segundo aquí. Te pasa una cosita... Interesante. Cuando te mate. Si me matas. ¡Au! ¿Dónde estás? Bueno, si te mato. Bueno, es que no te veo. What the... Coño. ¿Lo has visto? Dale contra el suelo. Hostia, se vuelve loca. Mira, mira, mira. Un momento. Dale. Vale, vale. Ahora lo hizo bien. ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto tardaste? Yo, oye, no sé. No, es que te quito cielo. 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 Eh, eh, eh. Vamos a hacerlo. Voy a quitar un momento el audio. Por si acaso lo saco para Twitch. Pon... De Twitch. Ponte ahí enfrente. Voy. A ver. Eh, sí. Va, va, tres, dos... Espera. No, 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 no. Mierda. Vale. No, no, lo tiro hacia el otro lado. Vale. Me he cubrido. Cubierto. Eh, espera. Me cago en Dios. Vamos. Solo te quiero viajar. Un toquecito. A ver, hay que ponerse rectos. Vale. Pon... En esta... En medio de estas dos. Ahí. Cañito. Tres. Tres. Dos. Uno. ¡Dios! No. Me has fundido la cara. He dicho tres. Va, va. Hola. Adiós. ¡Hostia! ¿A dónde? ¿Qué coño? ¡Hala! La hostia que te metí. Ven, ven. No, pero no vamos... No nos va a salir, eh. Es que yo estoy haciendo 20. Ah, me salió. Espera. Cúrate, mira. Toma, un poquito de cura. Un poquito de cura. Ahí está. A la cabeza, apúntate a la cabeza. ¿Así? ¡No! ¡A mí no! ¡Ah! ¡A mí no! A ver, espera. A ti, ¿no? Así, te referías. ¡No! ¡Pero es que salta muchísimo! ¿A que sí? ¡Ya estamos! ¡Coño! Es que yo no entiendo por qué me tarda tanto. ¡Eh! ¡Mira! Está bugueado. Lo llevo a la mano. ¿Qué? Que lo llevaba a la mano. Ah, sí, sí. Eso, no sé por qué. A ver, ponte ahí. Ponte ahí. Vamos a intentar hacerlo bien. A ver. Es que va a tomar un poco de ley en agua. Yo creo también. Vale, aquí. ¡Una! Espera, deja que pasen las nubes. Que no van a desaparecer. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Hola a la vez! ¡Hola a la vez! ¡Hola! ¡No! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A cuárdate! ¡Cinco 54! ¡¿Qué?! ¡En el minuto 54! ¡Cinco! ¡En el minuto 54! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡Pero baby! ¡Ahora ya tengo el espero! ¡Pero a la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Sí! ¡Came, caeme! ¡Came, ja! ¡Came, ja! ¡Me da mierda! Lo hicimos a la vez. ¡No! ¡No! ¿Qué compenetas hao? No nos sacamos ni de coña otra vez. No nos volvemos a hacer ni de broma. Es que se me... Espera, espera. ¿Pero qué haces? Mia, miau. Miau. No, no puedo darte. No. Estás en el punto ciego. En el punto ciego. Mira, te mato en el aire. Ni de coña. No nos vuelve a salir, aunque queramos. Era inferior a 900. El poder de Yoshi de Galicia era menor a 900. Tres. Una. No, contámoslo dos a ver. Una. Dos. Que van a dar más despacio que yo. Qué divertido. ¿A qué te lo pasas bien conmigo? Es que hacer... Pero, pero, pero... Que no puedo bajar. Te he metido. Ya lo he. ¿A qué quieres disparar? Se me da un poquito bien. Se te da un poquito bien. Sí, sí, tú tranquilo. Espera. Tras, tras. A mí no me suena el... Se puso los hacks. Se puso los hacks. Pero yo también. Hola. Adiós. Oh, ¿cómo? Oh. La primera vez que noto cómo frena esto. Yo no lo sabía. Dios mío. Qué asco. ¿Dónde está? Estoy aquí, eh. Te puedes dar cuenta hoy, si quieres. Es que... Eso me pasa muchísimo con un amigo que tengo, que es de... Se queda media hora mirando en cielo. Y yo estoy quieto atrás, mirándolo. Oh, toma. No, ostri. Me hable, te creaste bastante bien. Ostri. Te leí. Vaya. Qué más. Yo he pensado. He pensado que podría tropear a uno de vida. Pero que se ve que no. Solo puedo tropear a diez de vida. Que no sube más. ¿Por qué no sube más? Es caldo. Hostia, la virgen. Qué gusto. Aquí, aquí sí se puede jugar con el mando. Hola. Adiós. No me... No. Sabes que estoy con el teclado, ¿no? Se escucha. Sí. Se escucha. Pero ¿dónde vas? Voy a headshot. Voy a headshot. Voy a headshot. Limpieza limpiecita. Iba a saltar, pero digo, mejor no ya. Y ya tenemos las misiones hechas todas. Las de aquí, sí. Si quieres, subimos al chisme y dejamos hacer. Ja, 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 ja. Sí, ja, 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 ja. No, no. Dame, dame. Dame, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ah, que no tenemos misiones. Aquí no podemos ver las misiones. Qué asco. O sí. Eh... Sí. Ah, vale, sí, sí. Está jodido. Le das a M. Sí, pero no me está dejando. Oye, ya está. ¿Qué hora es? Ay, la una. La una. Me queda. Ataca a un oponente en un plazo de tres segundos tras haber teletransportado. Y Sammy también. Con un pez de punto cero. Sí, pero es que son dos. Ya no es uno. Ahora ya son dos. Bueno, en realidad son cuatro. No, tres. Porque es una de las misiones semanales. ¿Cuál era esto? ¡Pero me para! Me ha llenado de humo la pantalla. ¡Hostia! ¡Ups! ¡Hostia! Casi no me llega el... Casi no me llega el Kame. Al Kame. Me está diciendo la Kame. ¡Maldita nube! ¡Bomba! ¡La nube se metió en nube! Se metió en el medio. Su pena. Se metió en nube. Se metió en nube la nube. Yo he pillado un arma muy troll. Yo la voy a pillar. La pillo. Y un arma super troll, hiper troll, mega ultra, hiper super 3. 4, 14, 16. Sí, correcto. Nada, perdido. ¡Naaaa! Es que si te hacen Kame o tiras nube o te escapas corriendo. Pero es que si tú luego tiras el Kame, aparte de perder el Kame en la real, pierdes la vida. ¿Te vi? ¡Está buggeado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué tío! ¡Qué buggeada! ¡Dios mío! ¡Ah, mierda! ¿Qué eres tú? Yo te encierro con eso y con Kame, Kame, Haku. ¡Encerrada! ¡Qué asco! ¡Qué asco de hermoso! ¡Hoy es tramo! Pues yo creo que por hoy ya llega, eh. ¿Cuánto llevo? Una hora. No, no, no me va. Se puede escuchar, Rumiro. Sí que va, sí que va. No, porque lo moví yo ahora. ¿Qué es eso? ¿Qué arma es esto? ¡Qué arma, güey! Ese arma es de gente que pues quiere arriesgar un poco la vida. Adiós, Kame, Kame, adiós. Hola, adiós. Hasta, hasta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eva. Un, dos y tres. No, es jame, 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 jame. Tranquilito, por la cara. Yo soy un espectador. Oye, que a los espectadores no se les puede disparar, ¿eh? Vale, vale. Tranquilo, que los espectadores están asegurados a una vida. Con una bala. Una bala justita. Me hace mucha gracia como se le corta. Solo fue una bala y porque quería que iba a aceptarla. Me iba a ir con Nulo Quinto, quería que me mataras, tú. ¿Qué es esto de aquí al lado? A ver, te debo salir de ahí. ¿Qué es este punto de aquí? Una cosa... Okapi. ¿Qué va a ser? ¿Pero qué hace esto? ¿Se cierra? Quita vida. ¿Kame? Te reinicia el Kame, ¿eh? Te reinicia el Kame, está bien. ¿Kame? Ahora es Kame. ¿Kame igual te revienta? Ahora hace un Kame, espera. Ven. Te hago un muerte, ¿sabes? Dale, dale, dale Kame. Inventete ahí. ¿Maldita nube? ¿Maldita nube? Espera, no carga. Ahora, ahora. Espera, espera. Espera, espera. Nah, que no tengo pico, te quería matar a tico. Y te meto una horta como un paje. Y ahí te quedas. Bueno, habrá que salir de aquí. Y que ya te han... Pero eso sí que fue... Se ha quedado bugueado detrás tuyo. ¿Qué más? Si delante estás muerto. ¿Cuál refleja es short? Pues yo creo que una hora a mí me llega, ¿eh? Porque si no me voy a... Pero esto... Pero... Salió una cosa rara por ahí. A la otra. Uy... Quería matarte de headshots. Y va full headshot. Te voy a trabajar un poco, ¿eh? No me marees. Vale, vale. Te dejo trabajar. Yo gran pelo de... Te meto un triple headshot y pa casita. Pero... Bueno, pues salimos ahora, ¿no? Vale. Hacemos las misiones que te quedan. Es que... Madre mía. Aún me quedan las misiones de brojala. Pero si te funciona el disco... Ven, ya te dejé ahí el número, ¿eh? Dejé el número. Espera que voy a desenganchar el ratón. La camefiesta. ¿Qué calor hace aquí? Ah, pues aquí estoy de puta madre. Cosa rara que en Coruña haga calor. Pues sí, ahora hace muchísimo calor. O sea, afuera está a 18 grados. Pues abre la ventana. Pero... Sí, es buena idea. Pero es que aquí dentro... Tengo que estar a 50 grados. No, estás a 50 ni de Blas. El otro día puse el termómetro y yo estaba a 80. ¿Cómo vas a estar a 80? Eso es imposible. Es que están los obreros y no podíamos abrir nada. Ah, y los obreros. Pues nada, mira las misiones que me quedan. A ver. A ver, vamos a quitar este modo porque si no nos va a aparecer. Tienes todas las bolas, por lo menos. Las bolas todas. Todas las que puedes conseguir hasta ahora las tienes. Sí. De aquí está todo, ¿eh? Tenemos coronas, ¿verdad? Que ganamos construido. Aquí está. Estas dos rolas que me quedan. Pero las... Esta es fácil. Y la otra es un poco toca narices porque te tiene que dar... Tienes que morir varias... Morir y ajustarte. Mira, de buena onda. No las tengo ni hechas. Morir no hace falta. Solo con que te quite un poco... Si te quitan 50 de escuro, ya lo puedes hacer. Mira las misiones. Inflige daño... A vehículos enemigos con fusil de carga. Otra vez el fusil de carga. Alza un gesto en el árbol de la realidad. Elimina un oponente con una grieta de... Esa es la que estaba intentando yo hacer antes. Pero si tú lo matas... Abre entregas de suministros en el barco, seguro. El barco sigue estando, ¿no? Eh... Sí. Pues ahí hay entregas de suministros. Eh... Si quieres hacer la de... La de matar a alguien con una grieta de esta... Te recomiendo... En pisos picados... Porque hay un montón de grietas y la gente está en casas. Y empiezas a... Tirar las grietas y... Y puedes cargar ahí... El destroza a casas. A medio pueblo. Bueno, pues voy a cortar aquí el directo. Vale. Porque si no... Y a ver si conseguimos que... Que te puedas meter en el discurso. Porque si no... Tener el juego abierto de fondo a mí no me va a venir bien. Bueno. Compañero, dame un segundo, ¿vale? Bueno, si quieres te puedes silenciar, ¿eh? Así yo no tengo que silenciar nada. Ya te aviso yo. Vale, chicos. Pues nada. Muchas gracias a Sursu. Gran directo. Gran... Jame, jame, ja. En toda... En toda la cara. Al milímetro, ¿eh? Tengo que quitar un clip de eso, como sea. Y nada más. Después nos vemos. Si todo sale bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!